Así como lo prometió Gustavo Petro en su campaña electoral, la reforma tributaria que fue presentada ante el Congreso el pasado 8 de agosto solo estará cargada y enfocada en los colombianos de mayores ingresos, respetando a los colombianos de clase media y a los más pobres. Las principales propuestas de la reforma tributaria son Impuesto de renta. Los ciudadanos con ingresos laborales mayores a los 10 millones de pesos serán sujetos a mayores gravámenes de impuesto de renta. El gobierno estipula que representan al 2,4% de la población en Colombia, es decir, que si usted es una persona que gana menos de 10 millones al mes, no se verá afectado por esta reforma. Esta reforma también aplica para las personas pensionadas, pero ojo, solo para aquellas que reciban más de 10 millones de pesos. Impuesto al patrimonio Gustavo Petro busca cobrar un impuesto al patrimonio, pero solo a aquellos que superen los 3 mil millones de pesos, así que si sus ahorros no suman dicha cantidad, no se preocupe que tampoco se vería afectado por esta propuesta. Impuestos saludables y ambientales. Esa reforma busca proteger la salud de los colombianos y el medio ambiente. Consiste en poner impuestos a las bebidas azucaradas y los plásticos de un solo uso, y el impuesto al carbono, esto con el fin de incentivar la transición energética. Días sin IVA. La actividad creada por el anterior mandatario Iván Duque es una de las propuestas de la reforma tributaria, pues esta medida busca ser eliminada ya que no beneficia a las personas de bajos recursos, y por el contrario, solo beneficia a los colombianos de clase media y alta. Impuestos del 10% para las exportaciones de petróleo, oro y carbón, cuando sus respectivos precios internacionales superen los umbrales establecidos por el gobierno. Las anteriores fueron las principales propuestas de la reforma tributaria, misma que ya fue aprobada con 119 votos a favor y 19 en contra, y con esta reforma se busca recaudar alrededor de 12,5 billones de pesos.